Cobran los jubilados y pensionados beneficiarios de pensiones no contributivas de la Nación. Hoy los terminados en 2 y 3, mañana los terminados en 4 y 5. Bien, a ver, más información ahora para activos provinciales. Hoy cobran los agentes del Ministerio de Educación, área central DEA y regiones primera a la séptima. Bueno, a ver en la municipalidad, Palacio 6 de Julio, ¿tenemos cronograma de asambleas municipales? Tenemos, tenemos. Áreas operativas, 2 horas por turno, por deuda salarial y mayor inversión, asambleas en calidad alimentaria, medicina preventiva, hospital Príncipe de Asturias y hospital infantil, estado de alerta y movilización en áreas administrativas por quita de funciones en arquitectura y planeamiento urbano. Muy bien, bueno, ¿algo más de información? No, ya estamos con los servicios listos, cumplidos y en orden.